Agradecido por el aire que respiro, por los amores, los seres queridos y buenos amigos. Agradecido por el agua que me moja y que de la sed me despoja, sabalguardeando mi vida. Agradecido. Del calor de la candela suprema que cobija mis niños, mi ser y mi espíritu, agradecido. De la tierra querida que como madre me cuida, ocupada siempre brindando comida. Agradecido, de rodillas digo, agradecido.